Hola, queridos amigos, nos da mucho gusto poder estar con ustedes en este primer episodio del conversatorio, donde estaremos platicando de algunos versos de la escritura para aprender juntos de ella. Y hoy estoy acá con Jorge Ermenguer y Checha López, pastores asistentes de la Frater. Qué gusto estar con ustedes, qué gusto saludarles. Gracias, igual Hugo, Checha, qué bueno poder saludarles y qué bueno poder agarrar la escritura y estudiarla. Buenísimo, ¿no? Bienvenidos y qué alegre, le vamos a pasar bien, que el Señor nos bendiga y que podamos juntos crecer en la palabra y conocimiento de Él. Que así sea. Y hoy queremos comenzar entonces estudiando un pasaje del apóstol Pablo en la carta a los romanos. Y está en el capítulo número 12, verso 9 y 10. Y vamos a tener varios episodios porque vamos a estudiar todo este texto, pero hoy solo vamos a poder enfocarnos en dos versículos. Y los voy a leer y luego vamos a platicar un poquito acerca de ellos. Dice, el amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal. Aférrense al bien. Amense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Cuando estaba estudiando para esta parte del conversatorio, fui a encontrar que cuando Pablo escribió esta carta a los romanos, él estaba posiblemente en la ciudad de Corinto, allá por el año 55 o 57 después de Cristo. Es una de las cartas que él escribió pues ya bastante avanzado en su ministerio. Le estaba por ir a Jerusalén con una ofrenda para ayudar a los santos que estaban en Jerusalén. Pero antes de salir, escribe esta carta que es la más extensa de las cartas de Pablo. Tiene 16 capítulos. Y encontré algunas cosas bien interesantes sobre el contexto histórico. Y es que no sabemos exactamente quién fundó las iglesias en Roma. Pero ya había un conjunto de iglesias allí que estaba conformada por griegos, por gentiles y por judíos que habían logrado establecerse allí después de que el emperador Claudio los había expulsado de Roma en el año 49. Después de ese suceso entonces regresan los judíos a iglesias que ya estaban establecidas y donde seguramente los gentiles ya habían tomado un liderazgo. Esto pasó entonces más o menos en esas fechas. Quiere decir que esta iglesia de Roma, al igual que otras iglesias en el Nuevo Testamento, tenía conflictos. O sea, nada nuevo porque habían disputas entre los judíos que querían conservar el rito judío y de esa manera pues hacer que todos obedecieran la ley. Y estaban los gentiles que tenían la idea del evangelio tal y como se les había presentado. Es decir, que bastaba con la fe en Jesucristo. De hecho, por eso es que Pablo en esta carta va a hablar mucho de la salvación por medio de la fe. De hecho, muchos capítulos hablan sobre la salvación por medio de la fe y pues habría que estudiarla durante mucho, mucho tiempo para comprender todo el mensaje de Pablo. Pero luego llega a estos pasajes que son de aplicación práctica. Pero creo que nos sirve comprender de que habían dos grupos. Estaban los gentiles, estaban los judíos, habían disputas entre ellos. Nos suena un poco familiar a lo que sucede en las iglesias hoy en día, que siempre hay grupos y sectores en una iglesia. Y entonces va a platicar el apóstol Pablo de varias cosas que aplican a estos dos grupos. Y cuando yo leo el primer verso me doy cuenta que seguramente había mucho que tratar al respecto. El amor debe ser sincero. ¿Qué pensás que Pablo quiso decir con eso? Bueno, ahorita te digo que hay que entender que los primeros, digamos, ahorita llegamos al capítulo 12, pero los primeros 11 capítulos de romanos son doctrinales. Hasta aquí en el capítulo 12 se pone en acción. O sea, aquí entramos en acción nosotros. Pablo magistralmente establece todo lo que Cristo hizo y como lo que vos decías acerca de ser justificados, condenación, justificación, santificación. Y aquí entramos en acción. Y estos parecieran muy sencillos estos versículos, pero cuando los vemos, como vos decís, el contexto, saber qué clavos tenían, el amor debe de ser sin fingimiento. Y muy interesante porque la palabra sin fingimiento viene del griego anhipócritos. Y que quiere decir sin hipocresía. Realmente lo que la intención de la palabra es que su amor sea sin hipocresía. Recordemos que en el tiempo, en este tiempo que se escribe, un hipócrita era un actor. Esa palabra hipócrita era referida a un actor con máscaras. Entonces yo no sé si ustedes han salido en una obra de teatro, pero han tenido que agarrar un papel que no son ustedes, fingir algo, hacer algo que no son ustedes. Entonces la intención de esta palabra, que el amor sea sincero, sin fingimiento, es que sea sin hipocresía, que sea sin disimulo, que realmente sea sincero el amor. Y ahí es donde se pone interesante porque, ¿cómo podemos ya en la práctica amar sin hipocresía? Y muchas veces el amamos, pero por ejemplo yo te digo, yo amo a esta persona, pero a sus espaldas hablo mal de esa persona. Entonces eso es con hipocresía. Porque lo trato bien y le digo sí, que aquí, que no, y después hablo mal de la persona. Un amor que sin hipocresía, sincero, es cuando yo perdono, cuando yo olvido las ofensas de esa persona. Y ahí es donde entramos en práctica el amor, ¿verdad? Y tenemos que entender que el amor de Dios es así, es sincero, es sin fingimiento. El amor de Dios llega a nuestros corazones. Y sin fingirlo, no solamente decir te amo, sino que también tiene que ver relacionado con la forma en que nosotros nos comportamos, ya sea frente a ellos y atrás. Porque es muy normal que pase eso, Raúl, de que, mira, te cuido, te amo, te doy las cosas buenas, pero atrás es diferente cuando oímos que lo mencionan. Entonces por eso que debe de ser sin fingimiento, sincero, algo real. Con hechos, ¿verdad? O sea, cuando vos le decís a... A veces es muy fácil decirlo. Así es. Cuando le decís a tu esposa, te amo, pero no le demostras hechos. Pensando, se me ocurre que como habían griegos y judíos ahí en disputa, de repente solo aparentaban, ¿verdad? ¿Qué tal, hermanito? ¿Cómo estás? Pero realmente no se aceptaban. Yo creo que el apóstol Pablo habla mucho de esto en todos romanos, de que ni los judíos ni los gentiles por sus propios méritos merecen la salvación. Bueno, posiblemente los judíos, en base al contexto de toda la carta, pues eran quizás arrogantes con los gentiles, ¿verdad? Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Claro. Pensando en nuestros tiempos, creo que también a veces nosotros caemos en esa arrogancia, ¿verdad? Y decimos que amamos a los hermanos, pero lo hacemos como desde una posición de superioridad, que yo estoy muy bien y pues yo amo a los pobrecitos que no están tan bien como yo. Creo que tiene que ver con esa tendencia que tenemos a veces de enorgullecernos por las cosas equivocadas, ¿verdad? Hasta incluso por nuestro acervo doctrinal podríamos enorgullecernos, ¿verdad? Y tratar con desprecio a otros y aunque aparentemos en la superficie que sí los aceptamos. Sí, el amor debe ser sin fingimiento, pero después dice, aborrezcan el mal. Chocha. Sí. Está hablando Pablo aquí sobre el amor como debe ser. Y me llama mucho la atención cuando, después de que dice que debe ser sin fingimiento, dice, aborrezcan el mal. Según el diccionario, la palabra aborrecer es detestar en gran manera algo. O sea, es rechazarlo, es ir en contra, incluso que puede ser algo que te dé asco o repugnancia. Y nosotros como hijos de Dios debería ser esa nuestra actitud cuando el mal se nos presente. O sea, estar tan que nos choque tanto el mal, la tentación, el pecado, las malas actitudes, que tengamos una repugnancia, que lo rechacemos, que lo aborrezcamos a tal punto que nos dé hasta nausea el querer únicamente pensarlo, no digamos, el hacerlo. Y a veces es muy fácil leerlo y predicarlo y decírselo a nuestros amigos, mira, no hay que hacer el mal. Pero es hasta el momento en que la tentación llega a nosotros, que tenemos que tener presente esa actitud de decir, no, esa onda la tengo que aborrecer. No tiene que ni siquiera entrar en mi manera de pensar, estar en contra del mal en todo el tiempo. Y a veces cuesta, porque las tentaciones van a llegar a nuestra vida, pero debemos de aborrecer el mal. A mí me llama mucho la atención eso, que hasta puede dar repugnancia el pensarlo. Pero a veces estamos tan acostumbrados a una naturaleza light en donde se nos han metido ciertos pecados que a veces dicen, no, eso no está tan mal. Que hace, nos distorsiona la panorámica que es lo bueno y que es lo malo, pero debemos de siempre aborrecer el mal. ¿Qué es eso? Yo creo que esto va en conexión con nuestro amor por Cristo. Entre más nosotros amemos al Señor, vamos a aborrecer lo que Él aborrece y a amar lo que Él ama. Y creo que va conectado entonces en nuestra comunión con el Señor, ¿verdad? Y apenas unos versos antes, Pablo al inicio del capítulo dice que renovemos nuestro entendimiento con la palabra. Creo que el aborrecer el mal es algo que desarrollamos conforme maduramos en nuestra fe, porque nuestra tendencia creo que es al mal, ¿verdad? El pecado no fuera una tentación, sino fuera agradable a nosotros. Es tentación porque sí, hay algo dentro de nosotros que tiene tendencia a caer en los pecados, ¿verdad? Y es una palabra fuerte, ¿verdad? Aborrezcan. Y me llama la atención porque dice aborrezcan el mal y aférrense al bien. Esa palabra aférrense va en contraposición, aborrezcan. Y esa palabra aférrense también dice unir, estar pegados. De hecho viene de la palabra griega colao. No colado, sino que colao. Y quiere decir goma, pegamento. Por eso es que la palabra cola, que se usa, echemosle cola para pegar, viene de esta palabra griega. Y ese aférrense es decir que esté pegado, que esté adherido, que esté unido a nosotros el bien. A donde nosotros andemos, el bien debe de ir. A donde nosotros nos quedemos, el bien debe de estar pegado. Entonces, una contraposición. O sea, dice aborrezcan el mal, pero también aférrense al bien. Son dos acciones y están en sentido imperativo. Es decir, no está Pablo diciendo, si pueden háganlo. No, está dando la orden. Está dando la orden de aferrarse al bien. Y viene pegado a el amor debe de ser sincero. Entonces, cuando entendemos que el amor debe ser sincero, yo en mis relaciones aborrezco hacerte mal y me aferro siempre a hacerte el bien. En el matrimonio, ¿verdad? Muchas veces uno en el matrimonio o con gente que uno conoce sabe cómo los puede herir. Pero cuando decimos, el amor debe ser sin hipocresía, sin fingimiento, debe ser sincero. Yo aborrezco hacerle mal a esa persona, aunque sé cómo hacerle el mal, sino que me aferro al bien y lo perdono, le sirvo y no hago acciones malas. No se trata únicamente de aborrecer el mal, porque a veces somos muy buenos siguiendo reglas. Así es. Pero las reglas, como dicen vulgarmente, están hechas para romperlas. Llega un punto donde nuestra disposición no aguanta con una regla. Podemos romper lo malo, pero el aborrecer el mal, pero aferrarnos al bien, nos amarra en decir, no, yo hago el mal, no hago el mal no por quedar bien con los demás, sino porque yo sé que el bien y la justicia, que es seguir los pasos del Señor, son los que me evitan aborrecer el mal y aferrarme a hacer las cosas buenas, aunque tengamos esa naturaleza que tiende a hacer el mal. Así es. O sea, aborrezco y hago el bien, ¿verdad? Porque no es solo una, no solo es, no te hago mal, no, pero también te hago el bien. Sí, porque no hacer el mal puede ser una persona moralmente muy buena, puntual, obediente, que hace bien sus tareas en el trabajo, un buen padre, pero no hace el bien en realidad. Así es. Y luego, ¿qué sigue diciendo el versículo, Hugo? Dice el 10. Amense los unos a los otros con amor fraternal. Amense los unos a los otros. Y otra vez es una orden, ¿verdad? No es si tienen deseos en su corazón, si le cae bien el de aquel grupito, si le cae bien el de esta red, si le cae bien el de esta iglesia, el de esta comunidad. No, dice, amense los unos a los otros. No está diciendo, amense solo los discípulos con los discípulos. O amense solo hombres y mujeres. No, está diciendo, amense en general los unos a los otros. Y tenemos claro, todos los que somos hijos de Dios, que Él es amor en esencia. O sea, por amor es que hoy tenemos vida. Por amor es que hoy tenemos perdón de pecados. Por amor, Él entregó a su Hijo para que llevara el castigo que nosotros debíamos de llevar. Entonces, el amor es una característica súper especial del Señor que nos manda a nosotros amarnos fraternalmente los unos a los otros. Y el amor fraternal se refiere al amor que se da entre la familia. Sí, pues. Y me llama la atención cómo une la palabra de amor fraternal, que la definición es que se da entre la familia y se extiende a amigos cercanos. Nosotros, por fe, somos hermanos en la fe. Somos hijos de un mismo Dios, de un mismo Padre que le llamamos nuestro Padre Celestial. Entonces, somos hermanos de la fe y debemos amarnos nosotros mutuamente, demostrándonos el amor. Y eso, al final, es testimonio para los que no son nuestros hermanos en la fe. Que también debemos amarlos. No solo nos amamos entre unos a los otros, sino que amamos a los demás también predicando el amor del Señor. Pero, vamos, unos a otros cuidándonos, amándonos, restaurándonos, no siendo hipócritas, amándonos de verdad. Y grueso porque la NBI dice dos veces amor. Ajá. Pero en la primera, donde dice el amor debe ser sin fingimiento, viene de ágape. Pero esta que vos decís, viene de filos. Ajá. Por eso que decías que debe ser un amor entre hermanos, un amor de familia, ¿verdad? Y pensando otra vez en el contexto histórico, no sabemos que había escuchado Pablo, pero seguramente había escuchado de problemas relacionales en la iglesia. Y en muchas cartas de Pablo, él tiene que abordar ese tipo de problemas relacionales porque habían pleitos. A la iglesia en Corinto, que es de donde escribió esta carta a los romanos, habla extensamente sobre los conflictos, sobre los pleitos, las divisiones. Creo que Pablo pone tanto énfasis porque había escuchado algo, había escuchado algo de que los creyentes en Roma estaban con disputas, estaban con pleitos. O sea, les tiene que decir varias veces y de una manera muy clara, ámense unos a otros. Y es de que esa es la característica distintiva de los discípulos de Jesús. ¿Cómo conocerán, dijo Jesús, que son mis discípulos si se aman los unos a los otros? Y creo que en esto hay mucho que recuperar como iglesia. Y hablo a nivel general de la iglesia universal de Cristo. Porque si uno ve, por ejemplo, ahora en redes sociales, hay hermanos que rápidamente se ponen los guantes para discutir y pelear, incluso de temas que ni siquiera son trascendentales. Con este tema de la vacunación y de la pandemia, yo he visto como muchas personas a pastores que, pues, desde su posición hacen alguna recomendación. ¿Verdad? No están imponiendo nada. Sin embargo, la gente cristiana, porque es evidente que son cristianos quienes responden, pues, se ponen los guantes. Y no pareciera que están viviendo de acuerdo a ese amor fraternal. Quizás porque en casa siempre nos peleamos con los hermanos, queremos pasar eso a la iglesia. Pero no es así como el Señor espera que nos amemos. Y creo que este es un gran desafío. Porque el mundo nos está observando. En Twitter, el mundo nos está observando. En Facebook, el mundo nos está observando. Y lo que nosotros decimos, comentamos, allí en las redes sociales, refleja o no lo que la palabra del Señor nos manda hacer. Si el Señor nos manda amarnos fraternalmente, pues, debemos de reflejarlo en nuestras redes sociales. Y hace un tiempo yo tomé la decisión de ya no postear ninguna posición política, por ejemplo, en mis redes sociales. Porque empecé a darme cuenta que entraba yo en conflicto con personas que eran mis amigos, pero que tienen una posición política diferente. Y tenía dos caminos. Seguir peleando y alejando a esas personas de mí, que en algún momento hemos tenido una buena amistad. O dar un paso atrás y decir, esto no está edificando a nadie. Entonces, creo que este pasaje se aplica en la modernidad hasta cómo nos relacionamos en las redes sociales. Al menos es lo que yo veo. Y perdón, Hugo, y también la palabra unos a otros, muy importante, porque Pablo la va a decir en el Nuevo Testamento más de 20 veces. Y el tema es que la relación cristiana es unos con otros. Tenemos que entender que nuestra vida cristiana no es aislada. O sea, constantemente Pablo va a decir unos a otros. No me meto con él, o no le hago nada malo. Y ahorita que con este tema de a veces ya por mucho tiempo no nos congregamos juntos, no tuvimos célula. Hay que empezar a ver cómo logramos lograr ir a hacer este unos a otros otra vez. Porque eso fuimos hechos para decir. La Biblia nos enseña que somos unos con otros, unos a otros. La vida cristiana siempre va a ser en comunidad. O sea, no hay tal cosa como un cristiano llanero solitario, que pueda estar por ahí viviendo su fe solo. Eso no es iglesia, eso no es iglesia. Y creo que eso está conectado con la parte final de este verso, porque ya el tiempo nos ha avanzado muchísimo. Y dice, respetándose y honrándose mutuamente. Definitivamente que eso está conectado. La evidencia de que yo te estoy amando de manera fraternal es que te voy a respetar y te voy a honrar. Y aquí creo que nuevamente se conecta lo de aborrecer el mal y hacer el bien. Porque respetarte es, bueno, yo te doy tu lugar. Pero honrarte es activamente yo procurar que sepas que te valoro como mi hermano en la fe. Creo que va conectado a las dos cosas. El respeto es bueno, yo respeto acá a Jorge porque él es pastor asistente de la frater, por ejemplo. Pero la honra es que yo activamente voy a procurar que él sepa que yo valoro que él es mi hermano en Cristo. Creo que eso es muy importante porque a veces, volviendo al ejemplo de las redes sociales, perdemos el respeto por nuestros hermanos. Yo he visto a algunos cristianos llamar a algunos pastores que son prácticamente agentes del anticristo, ¿verdad? Por dar una recomendación de salud. Claro, esto seguramente hay mucho que discutir, pero el principio no debería de cambiar. O sea, mi respeto hacia tu persona no depende de otro hecho más que sos mi hermano en Cristo Jesús. Y la honra también depende exclusivamente de que sos mi hermano en Cristo Jesús. Y creo que cuando no permitimos que esa identidad sea la que norma en nuestras relaciones, es muy fácil caer en insultos. Y Jorge menciona mucho el ejemplo del matrimonio porque la realidad es que esto tiene aplicación en casa. Claro. ¿Verdad? En redes sociales sí, pero en casa donde nadie nos está viendo. Y creo que es un desafío el respetar y honrar a nuestro cónyuge. Entonces, sabemos que de esa manera también nosotros damos testimonio a los que están en nuestra casa de lo que nosotros decimos predicar. Y creo que ese es un reto en especial para todos los que tenemos la oportunidad de predicar la palabra porque en casa nuestros hijos están viendo si nosotros cumplimos lo que decimos desde un pulpito. Claro. Y creo que eso porque entre más confianza hay, por ejemplo, en el matrimonio con los hijos, muchas veces les faltamos el respeto. Y se va amarrando todo, ¿verdad? Porque no podemos respetar si no aborrecemos el mal y nos aferramos al bien. Y respetar, honrar, viene siendo consecuencia de un amor sin hipocresía, sin fingimiento, un amor sincero. Al final se va amarrando todo y va construyendo todo. Al final no puedes cumplir ninguno de esos que hablamos si no amas sinceramente, si no tenés ese amor en tu corazón. Así es. Ha sido una conversación excelente, pero nosotros no queremos dejar pasar esta oportunidad sin hablar del amor verdadero. No queremos que usted esté sin ese amor en su corazón. Queremos llamarlo hermano en la fe. Queremos amarlo sinceramente, respetarlo, honrarlo, pero queremos darle el mejor regalo que usted puede recibir, que es el regalo de la salvación. Entrar a nuestra familia espiritual, a ser llamado hijo de Dios. Si usted nunca ha abierto su corazón y le ha dicho a Jesús que necesita ser perdonado, que necesita ser rescatado. Él puede perdonar sus pecados. Él puede abrazarlo, amarlo sinceramente y tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y quiero animarlo a que haga esta oración ahí en su casa, junto a nosotros, y cierre sus ojos y diga Señor, gracias por perdonarnos. Entrego mi vida a ti, te entrego mi corazón. Límpiame de todo pecado, acéptame como tu hijo Señor. Te reconozco como mi único Señor y Salvador. Gracias por tu amor y por aceptarme como tu hijo. Amén. Si usted hizo esta oración, por favor, lo animo a que entre a soynuevo.org y nos deje todos sus datos que le pedimos. Ha sido una bendición compartir con ustedes, hoy con Jorge, con Hugo. Esperamos que se repita pronto, que sean edificados ustedes y que juntos sigamos creciendo en su conocimiento. Gracias Checha, gracias Jorge, a todos ustedes, gracias por haber sido parte de nuestro primer conversatorio. Nos vemos en una próxima oportunidad donde seguiremos estudiando estos pasajes de la Carta a los Romanos. Que Dios les bendiga.